Recibimos en el piso de estilosas a Claudio Barzábal, él es el director de la Escuela Superior de Alta Moda porque bueno, hay mucho para hablar en este mes de junio. Claudio, bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo estás Elvío? Un placer acompañarte un domingo más. La verdad que es un placer siempre recibirte porque esto de estar apoyando a estos alumnos que salen con unos conocimientos, la verdad que muy nutridos en esto de la moda. Estamos muy contentos porque más allá de la pandemia y que los chicos están tomando clases prácticamente desde su casa, están cumpliendo con todas nuestras expectativas y mucho más. Qué bueno eso porque a pesar de esto que estamos viviendo, que más o menos nos estamos acostumbrando, seguimos estudiando, seguimos aprendiendo y cada encuentro, porque me consta, porque he participado de algunas charlas y algunos cursos, este alumnado aprende un montón. Sí, los docentes de este año hemos tenido un desafío mayor al del año pasado, más allá de que estamos un poco acostumbrados a la modalidad, pero el incentivo permanente hacia los alumnos, nosotros lo notamos con sus trabajos, con su presencia, con el aporte que ellos también hacen a la escuela, así que por ese lado estamos muy contentos. Claro, porque ese incentivo que dice Claudio también tiene que ver con las clases especiales, con estas clases que se les llama de pantallas abiertas, ¿no? Porque los profesores ahí dan todo. Exactamente, cada profesor en su área tiene la capacidad como para poder crear estas clases, que son extracurriculares, los alumnos están invitados, no solamente los que están cursando, sino alumnos que ya se han recibido y algunas personas que también invitamos a que se sumen a esas clases, donde cada profesor prepara esas clases especiales para que el alumno no solamente esté actualizado, sino como hablabas hace un rato, ese incentivo permanente para que no se corte nunca el contacto con la moda. Siempre hay invitados o profesionales ya conocidos, como en el caso de este mes tuvimos a Chacho y Llanone, dos artistas visuales de Buenos Aires que hacen murales a nivel internacional con retazos de tela. Eso a los alumnos les abrió un campo de creatividad increíble. Qué bueno, bueno Claudio, la verdad que siempre es un placer recibirte porque la Escuela Superior de Alta Moda está atenta a las necesidades de quienes quieren pertenecer a esto que es el maravilloso mundo de la moda. Muchísimas gracias Elvio y nos estamos viendo en el próximo programa. Bueno, mandamos un saludo a Liliana Lupori, que también siempre está apoyando. Hace mucho que no nos visita aquí al piso de Estilosas, pero siempre está en la Escuela Superior de Alta Moda. Seguimos en Estilosas, quédate porque hay más.